El presupuesto de ingresos, la ley de egresos del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, fue presentado en tiempo y forma, lo estamos revisando, lo estamos analizando y afortunadamente no trae ningún tipo de incremento. Lo que estamos viendo es que realmente el recurso se aplica en inversión, no en gasto corriente, que la ciudadanía tenga más beneficios al recibir más obras y acciones. Bien, ¿para cuándo podría estar precisamente ya presentándose al pleno? Para la segunda semana del mes de diciembre de este mes, lo estaríamos votando en el pleno.